Ahora que promocionan la puesta en escena, el matrimonio perjudica seriamente la salud. Es Idatí Cantoral quien dice que a pesar de dos fracasos matrimoniales, sigue creyendo en el matrimonio como institución. El matrimonio cuando yo creo en la institución del matrimonio, creo en el matrimonio. Yo ya es tanto como bronco, ya llevo dos matrimonios. Imagínate cuánto creo, ¿no? Y viene el tercero, Sergio Sender. ¿No me creen? No hay tercero malo, señores. Espérense que les dé esa noticiota. Sergio, he encontrado el amor de mi vida. Portada de TV Notas. Idatí Cantoral aseguró que a pesar de lo que digan de la venezolana Marjorie de Sousa, ella debe ser empática con su género y vean por qué. Todo lo que hace es enviar un mensaje para publicárselo a ustedes. Jamás hemos tenido comunicación directamente, eso es lo más triste, ¿verdad? Es padre, ¿no? Eso es lo moderno, pues ya se va a tener. Ya lo llevó y así le tocó una bloguera. Exacto. Te amé. Yo conocí a Marjorie de las telenovelas y de Julián Gil. Ah, ¿verdad? Pero ahora que la conozco, ya en persona personal, es una excelente madre, de verdad, una extraordinaria madre. Pues me parece que es una mujer increíble, tiene atrapado todo mi corazón, porque de verdad es una madre hermosa, tiene un hijo hermoso. Con imágenes de Giovanni Berrios, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!